Música Cuantas veces te llamaba, te llamaba sola y triste pero nunca estabas, nunca estabas y perdí Pedí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino, camino, pero no levanto el vuelo, levanto un castillo de ilusión Y sueño con mi mano sola en mi silencio Y volar y acariciar el cielo con mi mano y olvidar mi reloj Inventar horizontes nuevos y cantar y hasta romper mi voz gritando Y vencer al amor Y vencer al amor Una razón, cuatro besos y un portazo y un te quiero que me está matando Me está matando y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas blancas Camino y camino, pero no levanto el vuelo, levanto un castillo de ilusión y sueño Camino y camino, pero no levanto el vuelo, levanto un castillo de ilusión y sueño Y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor Intentar horizontes nuevos y cantar y hasta romper mi voz gritando Y vencer al amor 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 Al amor